y es que nada más iniciar mira ya nos ponen una presentación aquí de lo que será cayo perico supongo así en una discoteca y pues bueno bienvenido a toncatum este nuevo dlc cayo perico comenzamos con una introducción que ni siquiera yo me esperaba y pues bueno ahí está no sé si tenga problemas con el tema de la música así que te recomiendo que ya te conectes a gt5 porque pues bueno vas a ver esta presentación de music locker ahí está un gt5 online y pues bueno hoy 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 se estrena gt5 gt5 hoy se estrena cayo perico estoy súper emocionado así que bueno por eso por eso me equivoco un poquito pero bueno vamos a ver qué hay en este nuevo dlc en gt5 online la actualización si estuvo algo pesada y mira ya que está un montón de cosas nuevas nuevas armas disponibles en amonation cuatro mira aquí está este nuevo dlc y pues bueno yo no sé yo no sé si es que ya podamos ir a callo perico deja deja buscarlo porque nada eh nada 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 así que bueno yo creo que lo propio no deja deja le busco rápidamente no 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 ni en los límites ni nada y es que hace ratito borré las capturas pero hace ratito me habían aparecido aquí dos estrellas dos estrellas que decían golpe a callo perico y cosas así las intento intentaba iniciar y no me apareció nada así que bueno tenemos este nuevo icono de de music locker vamos a entrar vamos a entrar de una vez y miguel madras hola mi padre me dijo que podrías ayudarnos con nuevos familiares en el club de diamond que se llama music locker nos vemos ahí créeme eso te interesa así que pues bueno jaja nuevo dlc de gt 5 online súper súper emocionado como socio VIP tienes acceso gratuito a de music locker así que si no tuvieras deja deja voy a buscar la cap la miniatura obviamente porque pues bueno ahí está pienso que estéticamente por el frente no hay así nada nuevo pero pues bueno vamos vamos a meternos ya y ya ahora si ahora si ahora si ahora si reúnete con miguel para el golpe así que pues bueno ahorita no voy a escuchar música te digo por el tema del copy sabes siempre siempre este pues bueno que más quisiera yo que ponerla así pero no no se puede verdad y mira supongo la música la música que han metido y se se dijo por ahí que habría un montón de música que eran como 23 chicas tan solo de música así que bueno aunque siento que es mucho y si pesa 15 llegas siento que la isla va a estar relativamente pequeña mira aquí puedes bajar vamos a darle rápido una voltecita así sabes no sé por aquí puedes bajar hasta la fiesta vamos a ver este sujeto que supongo que va a ser el quien nos va a introducir a callo perico así que puedo bueno vamos a ver qué es lo que necesita este hombre que estás haciendo calma no pasa nada viene conmigo es por venir soy miguel que quieres tequila champán agua cualquier cosa sirve te vale el gasto mínimo que ahí es una locura la gente hace que pagues por este sitio querido es mi madre vas a ayudar a mi hijo verdad jackie hola cariño ya que agentes inmobiliaria este es pezón tiene más seguidores que el papa que tal estudiaron juntos en ulsa nos costó un dineral que entraran adiós patricia que deja el caneo de cano uff tremendo estás bien cielo estoy bien no sé hasta qué punto conoce a mi padre pero él es de la vieja escuela soy yo el hombre de las ideas que diversifica la marca 24 horas todos los días del año tengo unos planes de la verdad mamá sí cariño sí cariño madras a 2.0 colega aunque bueno tengo un problema bastante corto ahora todo bien ella no ella no este tío stickler es el rubio colombiano rubio uno de nuestros proveedores de algún modo este ha conseguido hacerse de las decenas de información de mi familia a ver todos pero si se ven parte de esa cosa fuera de contexto es una amenaza filtrado para la dea si no negociamos nuestros precios básicamente tirarme como si fuera un no sé qué mamá relaja entonces si se vio que pase vamos jackie que no aparece seis cifras chicos vamos a liarla claro por favor de igual manera permíteme que este nos hunda que sin que haga necesito echarle guante algunos archivos como sea así que te explicaré todo strickler tiene una propiedad privada en la isla caribeña y tiene una plantación de y un complejo muy grande muchos guardias de seguridad del tecno un lote completo necesito que alguien se lo lleve crees que puedas hacerlo hablemos de una recompensa muy grande vale sí 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 excelente me han dicho que tienes es muy importante necesito un equipo con con ganas pues este sitio es una locura mi colega david y papi creía que estaba contigo no lo saco de él no sé qué media vuelta se ha metido dos cartones están júpiter vale no entiendo una sola palabra de eso de ahí ser cuando te dándolo todos los mejores temas de él es un colega un esta persona de la que estaba hablando así nos conocemos todo bien estamos hablando de la isla o si yo estaba ahí como cuatro veces en un ambiente brutal de locura y si lo que pasa con el rubio es que le gusta la vida les gusta vivir a lo grande sin reparar en gastos las tías buenas la gente famosa soy su mano derecha de de jergas ese tío me apreció lo vi tres veces totalmente y una botella espumosa en la mano una acá y persiguiendo un espumador en la playa en una pantera tío una locura bestial una calada bueno de igual estoy más suave que el guante de esto creo que voy a volver allá para liarme vamos señora m bueno resumiendo vamos a hablar de dinero y de logística lo primero y lo más importante por supuesto vas a necesitar un submarino vale ten paciencia conmigo si estás pensando vamos a ir hasta el fondo literalmente en un con una maldita amenaza en fin hay un viejo submarino a la venta actualizado con la última tecnología un rollo 6g con tecnología punta llamado no sé qué nos ha hecho algunas entregas y sabe todo sobre la misión él se encargará de la parte tecnológica del submarino necesitamos hacerle contraespionaje me sigues claro muy bien si vamos a hacerlo ten en cuenta muy bien colega te van a cuidar muy bien colega algo así no mamá tranquilízate hidratate ah pues bueno nuevo contacto y pues bueno ya nos comentó el tema de que hay un nuevo submarino así que pues bueno visita a wastock a chancarrí compra al submarino cosaca así podrás acceder al golpe a callo perico así que pues bueno y no sé ahorita ahorita todavía no lo vamos a comprar quiero ver qué más hay cosas hay y es lo que vamos a hacer rápidamente en este vídeo en un ratito subo todo lo que sería eso de del nuevo submarino y acuérdate que mañana directo en tu a ver qué dice aquí holy hobson para toda la gente la próxima vez que paséis por the mirror pad sintonizan mi nuevo sonrisa mira ya también se comunica que hicieron visita en mi repad en un vehículo que es que hay un montón de cosas así que pues bueno vamos a comenzar sabes con el tema de vamos a ver warstock a chancar y bueno espérate porque quiero ver el leyenda y si es que me tiran nuevos coches no hay algunos en descuento pero bueno eso siento que honestamente no es tan importante sabes deja ver si es que hay nuevos coches y es que pareciera ser que 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 a ver dónde venís aquí creo que nunca pate nada y leyenda y warstock dog taste y pedal and metal no pues no nada así que pues bueno vámonos directito a aquí como se llama warstock a chancar y mira nada más verlo nada más verlo fíjate qué locura fíjate qué locura bueno tiene un montón de cosas en un minutito lo vemos y ahora me gustaría también ir ropa desbloqueada nuevos artículos disponibles en la tienda de ropa nuevas armas nuevas cosas así que pues bueno vamos a ir rápidamente con este sujeto que no me acuerdo cómo se llama que está ahí y pues vamos a ver qué es lo que nos comunica vamos a repasar todo esto así rápido rápido y te digo ya me estuve fijando y pareciera ser que no hay nada sabes no hay nada no no está la isla así físicamente no la ve ninguna zona del mapa pero hace ratito que me metí me aparecía algo por aquí sabes o sea no exactamente y si no en esta esquina del mapa y pues yo no sé yo no sé yo no sé hasta qué punto esto sea así pero pues bueno vamos a ir rápidamente y vamos a ver a este tipo pero a ti el ester ahorita estoy volando con un opresor así que por favor ahí vamos 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 emisora de radio disponible espérate ayuda a montar se supone que estaba aquí no lo perdí estaba aquí no mira vamos a pedir un coche que fue lo que me dijo que quería que llegara y espérate porque a ver a ver a ver a ver rápido rápido tonquita a ver espérame espérame vamos a pedir un coche rápido rápido mecánico no se de no tonka vamos a pedir el flash gt comedicotet slambam personalizado el krieger ya qué sorpresa no pero pues bueno vamos rápidamente y también nos informan por ahí que este hay unas como se llama hay unas antenas no sé si lo alcanzaste a leer pero decía que había unas antenas mira si alguien nos oye eso de soy yo jordison desde stiles de plazantos ahora mismo sólo puedo transmitir en la zona pero con vuestra ayuda esperemos poder nuestra así que yo pienso que esto se trata de un easter egg de un truco de un atajo así que pues bueno pues aquí no lo encuentro sabes aunque sí que me dijo que llegara con un coche pero no lo veo así que pues bueno esto vamos 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 a dejarlo aquí bueno no lo vamos a dejar aquí pues sino que vamos a ir ahora rápidamente me gustaría ver la tienda de armas y a ver qué cosas nuevas se han metido y vámonos ir para allá vamos 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 aquí seguimos justo por aquí vamos 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 así que pues bueno también vamos a ver aquí qué armas nuevas hay dice que hay nuevas armas y creo que yo no la tengo las tengo todas creo que esta es nueva no mini fusil escopeta y fusil de impacto creo que estas son nuevas estas estas tres no sé fusil militar creo que es nueva se acaba de desbloquear este artículo si si este se acaba de desbloquear vamos a comprarlo ya comenzamos con los gastos y pues bueno si quisieras ponerle otras cosas pues ya se las puedes poner también otros colores y cosas así no hay artículos disponibles déjame ver rápidamente los queicos que no ser si creo que es esa y no sé si aquí abajo haya más no 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 parece ser que sería esa y supongo que de ese lado debería de haber algunas otras pero pues no no hay artículos disponibles así que pues bueno en cuanto así que pues bueno eso sería parte de lo nuevo a ver a ver y vamos rápidamente a una tienda de ropa que hay una aquí abajo y vamos a meternos a ver qué cosas nuevas hay partes de arriba marca es que mira casi casi nunca me meto así que pues bueno yo siento que va a ser marcas no es que mira esto no creo que sea todo completamente nuevo si partes de arriba es que mira no es que aquí si no voy a saber qué cosas son nuevas así que pues bueno ve a la sala de planificación situada en tu departamento de lujo para activar el golpe oh mira y es que espérate Bruce no es que ese no no tiene nada que ver ese presidente ejacuchó déjame ver aquí tengo una opresora porque ya me destruyeron dos jeje ya ni me acordaba pero bueno vamos a ir aquí rápidamente déjame ver motor mutual insurance ahí está y aquí dice que tenemos que ir a nuestro no sé qué situado justamente en la parte de de arriba ¿sabes? casino no no era casino era ático a ver a ver a ver a ver espérate que cargue accede tu ático al tener un ático puedes usar cualquier ascensor para acceder a the music lockers ok muy bien este también apenas lo cambiaron y es que hay muchas cosas ¿sabes? ático quiero ir a ver al ático a ver si es que ha cambiado algo por el tema te digo de que pues ahí decía que podíamos acceder a nuevas misiones ya tengo ganas de ir a Cayo Perico así que pues bueno mira aquí información aquí nada aquí no pareciera haber ningún cambio aquí más bien todo sigue tal cual sí 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 aquí no hay ningún cambio así que pues bueno casino vamos a salir del ático y pues bueno son parte de las cosas nuevas que hay y ahora sí